Saludamente, bendiciones de la hora de su mano, yo en Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos hacer en Cristo porque nos fortalece. Y así como vieron el título de este video, vamos a estar reaccionando a este video musical por primera vez de nuestro hermano redimido. Advertencia, todos ustedes que no creen que esta música es cristiana, que no es cristiana, que eso no es de Dios y todo eso, yo entiendo su punto de vista y entiendo de donde ustedes vienen, pero vamos a tratar de tener una mente abierta y entender de que la Biblia dice en el Salmo 150 de que todo lo que respire a la vez de Jehová y en la Biblia no se habla de ningún género musical, sino que está hablando. De alabanza. Así que aquí tengo mi macota para yo escribir mis notas, porque a veces se me olvida lo que voy a decir después que vea la videoreacción. Entonces voy a escribir las cosas que vea buenas de este video y las cosas que quizás le molestaría a muchos de ustedes. ¡Gracias! 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 análisis profundo de esta canción bueno, número uno la canción empieza en un lugar oscuro, muy muy oscuro y estoy definiendo, me entiende quizás él quiso dejar ver como una persona se puede sentir cuando se siente juzgado por todo el mundo que le está diciendo loco como dice el tema y de verdad que muchas veces cuando una persona es juzgada por todos los lados por todos los ámbitos se puede sentir de esa forma otra cosa que podemos notar es cuando él entró a la parte de Kanye West y Kanye West es un artista americano al cual se ha convertido al cristianismo y muchas personas lo están criticando y están diciendo que él está jugando con Dios y todas esas cosas y de verdad que yo no entiendo la situación de la iglesia en este día y en este tiempo ¿por qué? porque estamos orando para que las personas se salven para que Dios llegue a los corazones de la persona pero cuando Dios toca por ejemplo un rapero nosotros en vez de aceptarlo abrazarlo decirle que estamos aquí para lo que necesite nosotros lo tiramos para la calle nuevamente con nuestras actitudes con nuestra forma de ser con lo que hablamos de esa persona y de verdad yo no entiendo Dios de verdad tiene que formatear a su iglesia y hacer algo nuevo por eso es que la iglesia de Cristo es tan débil está tan debilitada ¿por qué? porque estamos muy divididos el cuerpo de Cristo el brazo está para un lado el pie está para otro la cabeza anda sola por allá es un descontrol que hay ahora Kanye West se siente acusado ¿por qué? porque muchas personas le están apuntando y vamos a decir que sí que por ejemplo él sí está jugando con Dios no porque con Dios eso es una terminología que está mal con Dios nadie puede jugar lo mismo es que we played ourselves nosotros mismos es que pensamos que estamos jugando con Dios pero nunca se puede hacer eso nosotros mismos no estamos jugando y no estamos engañando nosotros mismos Dios no puede ser engañado esa es la palabra si ustedes supieran que la Biblia recomienda de que no seamos ligeros al juzgar y si nosotros si somos espirituales tenemos que levantar a aquellos que han caído vosotros que sois espirituales lo levantemos con mansedumbre ahora número dos la lírica la letra de esta canción él está haciendo como que no es un desahogo está diciendo que él es loco porque por la forma que se viste por la forma que habla de que él corrige ciertas cosas que la iglesia no corrige que por más que se predique en una iglesia pequeña o en cualquier iglesia eso no va a tocar la masa pero este hombre de Dios redimido tiene una masa una popularidad masiva él agarra y hace esa canción y expresa lo que Dios ha hecho en su vida como Dios lo ha salvado como Dios lo ha restaurado y eso es grande eso es inmenso eso impacta todas las personas que se han convertido a través de las canciones de nuestro hermano redimido que Dios lo ha tocado así como ustedes lo piensan Dios toca Dios no tiene frontera no hay nada que pueda detener a Dios si a ti te gusta el rap eso es solamente lo que tú escuchas cuando se te mete un rap cristiano diciéndote que Cristo te ama diciéndote que te van a llamar loco que te van a ver diferente por como tú eres pero que a pesar de todas esas cosas ven que Cristo tiene los brazos abiertos y está ansioso de abrazarte y darte ese amor que los seres humanos no te van a dar así que la lírica está muy buena hizo referencia a muchas cosas muchas críticas que le han dado como que no es cristiano que le tira a los artistas inconverso pero alguien tiene que hablar si él no habla si nosotros hablamos en una iglesia pequeña solamente vamos a impactar a las personas que estén ahí ese video ha impactado millones y millones de personas así que pónganse a pensar sobre eso ahora tenemos también referencia a Oh Mighty Oh Mighty es otro artistas otro artista que se ha convertido al cristianismo y ha recibido miles y miles y miles de críticas yo no sé por qué esto esto está pasando porque la Biblia dice que seamos uno así como el padre y él son uno pero nosotros estamos súper divididos ahora Oh Mighty también está pasando Oh Mighty viene siendo el Kanye West dominicano hispano puertorriqueño ahora quiero concluir con este punto de vista la videografía perfecta el audio perfecto el beat me gustó mucho porque la trompeta eso me recuerda mucho a Don Francisco cuando hacen algo mal chacal tú me entiendes entonces le da como un le da como un sabor medio sarcástico a la canción super bien esa trompeta en el trap y concluyo con esto miren todos sabemos que Héctor Delgado antes conocido como Héctor el Father se convirtió al cristianismo ahora Héctor el Father fue diferente hizo algo muy diferente a lo que están haciendo por ejemplo Kanye West o Redimido o nuestro hermano Almighty él dijo que el rap era basura que eso no es de Dios es cierto entonces se retiró del rap ahora lo que él hizo él está yendo en contra del talento que Dios le dio anteriormente lo estaba usando para el mundo pero ahora ese talento lo puede usar para Dios ahora una observación muy interesante es que la iglesia ha recibido con brazos abiertos a Héctor Delgado a Héctor el Father ¿por qué? porque dejó la música número uno y ahora y el mensaje de él es su mensaje por ahí ahora yo me imagino si Héctor el Father se hubiera convertido sigue cantando rap pero ahora es rap cristiano ¿tuviera la misma aceptación que tiene anterior que tiene ahora mismo? quizás no ¿por qué? porque nosotros vemos lo de afuera yo no creo que Dios está contento con la situación que está atravesando la iglesia así que nada mi gente pónganse a pensar quizás me van a llamar loco y quizás muchos de ustedes se van a desuscribirle al canal porque porque Johan se volvió loco y ahora está subiendo eso pero nada así que nada mi gente advenciones y nos vemos en el próximo video estamos y hay muchos locos como yo como yo como yo como yo pues a mí así que se van a